Un cordial saludo para el Dr. Daniel Arango, docente de este nuevo módulo, Prospectiva Estratégica, y por supuesto para mis compañeros de esta especialización, alta gerencia en la Universidad Militar Nueva Granada. Me siento muy complacido de estar acá haciendo esta presentación y por supuesto presentar mi hoja de vida. Mi nombre es Diego Fernando Montoya Vallejo, oficial de la Policía Nacional, ostento el grado de capitán. En este momento me encuentro laburando en la ciudad de Tuluá, en el departamento de Valle del Cauca. Soy administrador policial y he realizado algunos diplomados para la seguridad ciudadana, para los derechos humanos, diplomado en alta gerencia y diplomado en docencia universitaria. Para mí es un gusto estar acompañado de un excelente grupo y poder realizar esta especialización que va a reforzar más mi hoja académica. Estoy muy atento para poder realizar cualquier actividad y atender cualquier requerimiento.